A ver, Estados Unidos vuelve a poner el dedo en la llaga y nos vuelve a calificar y salimos perdidosos. Fíjate, dice, el narco está convirtiéndose en México en el más peligroso del mundo. Nunca se había visto tal organización, ni que contaran con tantas armas, con tantos recursos de toda índole. Sí, sí, sí. Bueno, uno que fue jefe de operaciones de la DEA, Michael Brown, trabajó 25 años para la DEA y está analizando la situación por la que pasamos y dice que los carteles mexicanos son los más sofisticados, organizacional y operativamente, bueno, así dijo él, sofisticados, organizacional y operativamente entre los grupos del crimen que haya habido en el mundo. Están organizados mejor que grupos terroristas, invierten millones en tecnología última generación y pagan por corrupción. Así es. Qué análisis tan real. Tan certero, porque además abarca todo, 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 todo. Operación, estrategia, recursos humanos, financieros, materiales, todo. Los líderes dan instrucciones y direcciones para comandos y células de control que guían a células subordinadas alrededor del mundo donde están haciendo la mayoría del trabajo sucio de los carteles. Tienen organizadas sus operaciones para frustrar a las autoridades y fuerzas de seguridad que están más adelantados, pues, que el propio gobierno. Sí, y pueden interceptar y pueden tener la información de primera mano porque están los dos aspectos. La tecnología de última generación y la corrupción de personajes al interior de la autoridad, de la administración pública. Si una célula es detenida, solamente conocen a otros miembros, pero están imposibilitados para proporcionar información que puede hacer un golpe que destruya los carteles. Impresionante. Porque además es saber que perteneces a esa célula y más nada conoces. Pero, ¿te pagan muy bien? Para complicar las cosas todavía más, hay células que sólo son responsables de dar un servicio, transportación de drogas, dinero, distribución de los enervantes, lavado o asesinatos. Está dividido. Sí, es la división del trabajo. De operaciones. Sí, sí, sí. Por especialidad. En lo que eres, mejor ahí vas a quedar. Bueno, los carteles mexicanos siguió diciendo este cuate, Michael Brown, que trabajó, repito, en la DEA 25 años. La DEA es la... ¿cómo? La Drugs. El como la Ciedo en México. Encargada de las drogas. Es Drug Enforcement Agency. Bueno, son las autoridades gringas encargadas de drogas, nada más. Dice, los carteles mexicanos utilizan lo último en tecnología para coordinar y dirigir las actividades de sus subalternos, no sólo en México, sino en diferentes partes del mundo. Impresionante. Utilizan el Internet. Usan celulares, teléfonos satelitales, radios encriptados. Esto es este, con mensajes que sólo puede entender quien lo recibe, ¿no? Y utilizan lo último en tecnología de navegación para mover contrabando con exactitud de punta. Invierten grandes sumas de dinero en nuevas tecnologías. ¿Cómo la ven? ¿Qué análisis tan tremendo está haciendo? Y desgraciadamente no le puedes decir que no, como a Héctor Martínez Serrano ahí en su programa. Sí, sí, sí. No. No, no le puedes decir que no. No, no le puedes decir que no, porque lo estamos viendo. Y al conocer los resultados, más le concedemos la razón. No, hay un hombre que durante 25 años se ha movido en las esferas más altas de la información y de la investigación y que conoce todo el manejo y movimiento de la droga en América Latina, porque ellos son los principales consumidores, no va a inventar, ¿verdad? Ni está hablando de oído. Es un hombre que sabe, que conoce. Y que mi pregunta es, ¿y si sabe y conoce todo eso? Verdad, ¿por qué no coadyuvar con mecanismos que ayuden precisamente para detectar, intervenir, cerrar el camino? Hablamos de tecnología de punta, ellos la venden. Hablamos de satélites, ellos las controlan. Hablamos de vías, ellos las conocen. Pues está claro, aquí las grandes capturas han sido reconocidas o no, gracias a información que da la DEA. Sí, sí, sí. Pero a ver, si la DEA tiene toda esa información desde hace 25 años y la manejaba, ¿por qué no a tiempo se brindó el apoyo necesario a la DEA en México para poder detener esto que ya se convirtió en un monstruo? A ver, ¿estás diciendo a la DEA en México? Bueno, a las organizaciones antidrogas en México. Porque no lo aceptan, ¿se creen suficientes? Entonces, no permiten, no admiten, no son capaces de entender y asimilar la experiencia que se tiene esto a nivel internacional. ¿En Colombia se usó todo esto? Eso sí, eso sí. Hace 25 años no lo conocen. El señor tiene 25 años de experiencia y empieza a descubrir y Colombia pasó delante, o 10 que México. Lo aplica, lo detienen, se reestructura la mafia, se reparte en el territorio y se acaba en la matazón. Porque la droga sigue saliendo de Colombia, pero ya no hay matazón. Pero, por otro lado, aquí no lo pueden hacer, por todo lo que dijiste, pero yo creo que hay un punto más importante, Héctor. No les conviene los de aquí. Punto. Hay muchos intereses. Eso es lo más grave. No sabemos hasta qué... Nivel. ...altura, hasta qué nivel... ...haya... ...haya protección. Sí. Eso es todo. Acuerdos. Eso es todo. Y mientras el dinero caiga como cascada, mientras el dinero fluya, y no hablamos de pesos, con sus nuevos diseños, que quedaron muy bonitos, pero que no tienen el peso del dólar. Mientras eso sea, eso no va a cambiar. No va a cambiar. La DEA puede tener las rutas, los códigos de comunicación, las terminales, puede tener el nombre de los líderes de las células, puede tener todo. Pero si no hay ayuda, o no hay la decisión del gobierno mexicano, no funciona. Mira, déjame responderle a Adela su pregunta. Desde hace mucho rato, cuando se habla de un golpe espectacular, dicen las autoridades mexicanas levantándose el cuello, hicimos esto, logramos esto, tenemos esto. Y luego al rato, oímos, la DEA les dijo cómo, dónde y cuándo. Y es que cuando la DEA da la información, no le pueden dar el pitazo al involucrado, porque se exhiben. No, además, ellos temen, acuérdate que, este, ¿cómo se llama? El que descubrió todo. ¿A Kiki, camarera? No, 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 el, este, el que está enseñando documentos. Ah, el wiki. Que se manejaron privadamente y que el gobierno de los Estados Unidos usa con toda claridad en uno de esos informes. De este hombre, ¿cómo se llama, pues? Assange. Ese Assange. Y su sistema, Wikileaks. Bueno, uno de los documentos revelados decía que Estados Unidos desconfiaba del ejército y de la policía. Que el ejército tardaba mucho en lanzarse y que la policía estaba corrupta hasta las raíces. Y que, como último recurso, se había echado mano a la Marina. A la Marina. Que fue la que vino aquí a Cuernavaca. Y que da un golpe certero. Bueno, pues, los documentos esos están revelando las comunicaciones de la Embajada de México, de Estados Unidos en México. Y estaba señalando algunos puntos así. Bueno, ya con eso. Sí, porque, mira, bueno, podemos recordar hechos anteriores en donde la DEA y los observadores estadounidenses están más al tanto. Y como muchas veces hay corrupción entre los grupos que pretenden atacar el narco, no se confía. Sí, tienen toda la información. Sí. Tienen todos los nombres, tienen todo, pero ¿a quién recurren? Pues, no lo dicen. No tienen confianza en recurrir a nadie. Porque no saben cómo están los intestinos. Aquel marino que le fueron a matar a toda su familia allá en Tabasco. Terrible. Esa película, ¿cómo se llamó? Este, Traffic. También. Que revela. También la forma en que en México hasta un general estaba involucrado. Sí. Y que en ese momento era director del área antidrogas. El zar antidrogas. Bueno, más, hasta el nombrecito, ¿no? El motelzar antidrogas. El zar de las drogas, ¿qué? María de la Luz Romero Rosas de Catepec, 35 años. No es que la DEA no comparta la información con México. Ellos lo han hecho. Pero la corrupción en nuestro país inhibe cualquier acción a tomar contra las organizaciones criminales. Sí, exacto. Ese es el problema que está detrás de cualquier solución que se pueda buscar en este país. Pero es que primero avanzó el narco. Este análisis que está haciendo este hombre, que trabajó un cuarto de siglo en la DEA, costó también muchos años. Poco a poco fueron avanzando. Fueron dominando el mercado. Lo utilizaron como empresarios. Además, las generaciones anteriores de los jefes del narco, pues era gente del pueblo y surgidos. Pero los nuevos han ido ya a universidades incluso. Ah, claro. Ya no es el mismo narco. El tío no es el que trae la cadena a la esclava, ¿no? Ahora, ¿cuántos elementos, esa es una cifra que todavía no conocemos porque se da, pues como si no tuviera importancia. ¿Cuántos son los elementos que han perdido las Fuerzas Armadas por deserción, cuyos elementos se han incorporado? Pues prácticamente todos los Zetas vienen de ahí. Bueno, pero también otros grupos que los han absorbido. Como si, los entrenan en el ejército y los coopta el narcotráfico. Eso es. Terrible. Y pues, y la otra cosa que, a pesar de lo que se diga, los ingresos del narcotráfico se quedan aquí. Todos los ingresos de nuestras exportaciones y demás, lo que ganan los multimillonarios, eventualmente sale y se deposita en el exterior. Y en cambio, esta rama de la economía, métela.